...de la jornada de moza, el tomacho número 15, y el bar, la fiesta típica de... ...de la jornada de moza, el tomacho número 15, y el bar, la fiesta típica de... ...de la jornada de moza, el bar, la fiesta típica de... ...de la jornada de moza, el bar, la fiesta típica de... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.